Seguimos en tu reforma en el evento de Valencia. Estamos con Sergio Mateo, él es el responsable de prescripción de la firma Duotec. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Duotec es una marca nueva, es joven, en recubrimientos de última generación. Queremos que nos contéis un poquito cuáles son todas esas versatilidades que pueda tener vuestro material. Exacto, lo has resumido muy bien. Realmente somos una empresa, llevamos cinco años de experiencia innovando y desarrollando sistemas, buscando siempre la necesidad y las soluciones del mercado. Entonces hemos desarrollado una serie de sistemas muy interesantes, siempre continuos, sin juntas, que es un poco lo que hoy en día demanda el profesional, bueno, el cliente al final, que es un poco el que lo demanda el profesional. Entonces, bueno, sí, nos hemos especializado mucho en recubrimientos continuos de última generación. Si tenéis óxidos, materiales que son como aislamiento, metales, tenéis una gran variedad de soluciones, muy adecuadas también al público que estamos buscando, que quiere y nos pide nuevas soluciones. Exacto, además muy indicado, bien como dice la revista, a tu reforma. La verdad es que es un producto que está muy indicado para eso porque sin hacer obra, sin hacer residuos, sin generar ruidos, son productos que se colocan justo encima de lo que tenemos ahora. Por ejemplo, tenemos un baño antiguo que queremos reformarlo. Pues en este caso, sin tener que generar ruido o licencias de obra incómodas, directamente sobre el azulejo aplicamos estos sistemas y conseguimos unos acabados modernos, limpios, muy interesantes. Entonces, bueno, rapidez, limpieza, evitamos problemas en los vecindarios y, sobre todo, acabados muy vanguardistas. Como tú decías, metales puros, óxidos, cementosos, productos base cal, son productos interesantes, cosas que se demandan ahora. Estáis muy en tendencia al mercado. Es lo que intentamos siempre, estar en el mercado, en las necesidades y aportar un poquito más. Aporta ese toque técnico, esa solución, eso que nos diferencia un poco a nosotros, esa esencia de Duotec, que es eso, la diferenciación en dar ese plus. Habéis venido a este evento también para reforzar esta parte de comunicación, de que la gente conozca, además de la firma y el material, cómo se debe de aplicar, porque para vosotros también ha de ser vital el que el material se aplique en las condiciones necesarias. Sí, exacto, es verdad. O se nota que conoces bien el mundo. Sí, desde luego, a pesar de todos los sistemas son buenos o malos, si los aplicas bien. Al final, un buen sistema, si lo aplicas mal, es un mal sistema. Y un mal sistema, si lo aplicas bien, puede ser un buen sistema. Entonces, la aplicación es fundamental. Por lo tanto, nosotros siempre ofrecemos formaciones in situ, formaciones en fábrica, desplazamos técnicos para ayudar a proyectos. Entonces, sí, fundamental la formación. ¿Quieres mostrarnos aquí algún acabado o algo que quieras? Por ejemplo, este es un óxido, es un hierro que activamos y buscamos todas estas tonificaciones del hierro. Si os podéis fijar, ocres, rojos, rojizos más intensos. Es algo que está muy de moda ahora con el tema de la tendencia industrial, con el tema de decoraciones industriales. A un microcemento, que es un recubrimiento continuo, pero esto, ¿cuál es la novedad? Es un recubrimiento continuo aplicado a rodillo. Esto nos aporta mucha versatabilidad, rapidez de aplicación, facilidad, casi sin formación se puede aplicar. Entonces, llega a todos los públicos. Un producto exclusivo nuestro, que no está en el mercado de momento, supongo que dentro poco alguien más lo tendrá, pero de momento somos nosotros. Por cambiar un poco de producto, yo enseñaría el sistema de piscinas. Es un sistema muy interesante, no está funcionando muy bien. Tipo arena, ¿no? Tipo arena. Ahora la gente está buscando cambios, está buscando cosas diferentes, continuos. Entonces, es una arena en diferentes colores, que es muy suave, muy resistente químicamente, es fácil de aplicar y, sobre todo, a nivel estético, es algo diferente. Algo que aporta un plus al diseño y al paisajismo muy interesante. Y, obviamente, buscáis, en cuanto a tonalidades, podéis conseguir también con la carta RAL. Sí, a priori, el tema de tono no es un problema. En este sistema está un poco más limitado, pero hay otros sistemas de piscinas, que el tema de colores es cualquier RAL. Pues eso, todo un descubrimiento, que conozcáis la nueva joven marca Duotec, que está pisando muy fuerte, para todos aquellos que no queráis juntas, que queráis todo continuo, toda la versatilidad de materiales que consiguen. Así que, oye, os deseamos mucha suerte y muchas gracias por acompañarnos hoy en Valencia. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por este evento, que la verdad es muy interesante para empresas como nosotros. Y, bueno, entiendo para todos los profesionales que es una manera de generar sinergias y, bueno, y ayudarnos entre todos. Gracias. Que vaya muy bien. Gracias, Sergio.